¿Qué pasa con el sector productivo de Oaxaca? Y bueno, esta polarización social que también viene creciendo en una forma más intensa que en aquel 2006, seguramente usted lo recordará. Y la pregunta que yo les hacía al inicio, ¿hacia dónde realmente va Oaxaca con esta situación los empresarios? Pues en una acción desesperada, ya se lo comenté, convocaron a un paro este 8 de agosto. Sin embargo, cuando el sistema de administración tributaria, su titular, se entera precisamente de esta convocatoria, hace una advertencia, prácticamente una amenaza velada hacia los empresarios que habían dejado entrever ahí la posibilidad de no pagar impuestos, no pagar impuestos, sino de declarar en ceros, de declarar en ceros. Dice el titular del SAT, cuidado, porque lo hacen y esto puede constituir pena privativa de la libertad y además sanciones económicas, pero además una revisión intensa de sus finanzas. ¿Qué opinan ustedes de esta postura tan rígida? Mira, yo creo que con respuesta al tema que estamos planteando, yo creo que todas las cámaras y todo el sector productivo, de alguna manera por la desesperación económica, todo el mundo pensó en dejar de pagar impuestos. Por supuesto que ahorita la economía nos está orillando a tomar medidas a lo mejor un poquito drásticas. Sin embargo, también la declaración que hace el director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son basadas precisamente en la ley. Y esto, por supuesto, que yo creo que ningún empresario queremos estar, digo, con problemas ya legales en el aspecto de pago de impuestos. Sin embargo, yo creo que también dentro de todo el sector productivo, sí lo pensamos, sí lo analizamos, pero también nosotros, por supuesto, que estamos conscientes que no podemos caer precisamente en el pago cero. Yo creo que aquí lo que tenemos que buscar son incentivos fiscales, y eso es lo que estamos pidiendo, que se dé precisamente en estos incentivos formas de cómo podemos resolver de forma inmediata sin tener que caer en un problema de carácter jurídico. Y en ese sentido, yo creo que lo que estamos viendo y pidiendo es precisamente que dentro de la reactivación económica que nosotros estamos planteando, que se tomen en consideración estos incentivos fiscales, porque definitivamente hay empresas que ahorita prácticamente ya han cerrado sus negocios y que su declaración va a ser en ceros. Esto es lo que de alguna manera yo creo que se trata de evitar. Por supuesto que nosotros vemos que la actividad económica de nuestro Estado tiene que primero buscar la fórmula y las formas de cómo reactivar la economía para precisamente no seguir tributando, pero también queremos que estos incentivos fiscales se puedan aplicar y que no caigamos en algún problema jurídico. Entonces dicen los empresarios, no dejo de pagar, nada más sean un poquito flexibles para que yo pueda reponerme y entonces cumplir con estas obligaciones. Esa sería la posición de alguna manera. Perfecto. ¿El tema de la gente realmente va de salida, como lo había señalado el secretario de Gobernación? Es un problema social muy fuerte. En estados como Oaxaca, donde el mayor demandante de servicios es el gobierno del Estado y el mayor empleador institucional es el gobierno del Estado, pues te hace una economía distorsionada. ¿Quiénes son los más importantes? ¿Los empleados de gobierno o el aparato productivo? Entonces yo creo que la respuesta se contesta sola, ¿no? Los empleados de gobierno. Entonces, en esta situación va en contra de la ley económica, que te dice, se abate la pobreza con empleo. Y los que estamos aquí, somos los que contribuimos a abatir la pobreza. Porque el gobierno administra la riqueza. Pero nosotros generamos la riqueza. Entonces, el problema de la gente, pues, se volvió una economía clientelar. Si no me das, te tomo. Y además han aprendido muy bien, ¿no? Y tienen una metodología, ¿no? Claro. Toman petición y resultados. Toma. Ante nosotros, que estamos más preocupados y más ocupados en dar empleo. Que la función empleo es muy simple, pero es muy compleja. Cuando tú vas a pedir empleo, te dicen, ¿qué sabes hacer? Refiere a la educación. Claro, por supuesto. Y entonces, para nosotros, para que alguien dé empleo, tiene que haber un empresario o alguien que contrate. Pero para ver ese empresario, debe de haber las condiciones de armonía, paz, seguridad social, para que se dé. Porque tú, si vas a poner una empresa en la punta del cerro, ¿quién llega? Ni a pedir empleo, ni a vender, ¿no? Entonces, es complejo. Yo no creo que vaya de salida. Yo creo que es algo que se tiene que ir construyendo de la mano de la sociedad. Y que este movimiento es el inicio de una nueva sociedad. No de enfrentamiento social. Los empresarios están reclamando tres puntos en específico, que de ninguna manera son descabellados. Son temas que reclama toda la sociedad. El restablecimiento de la libre circulación, la reactivación económica y garantías de paz social. Sin embargo, los han colocado como los malos en este contexto. Fíjate que hay que ver que nosotros tenemos, somos pequeños en la expresión social. Y estamos luchando contra un monstruo de expresión social. La CENTE dicta la agenda. Y te puedo decir que la agenda de gobierno. Porque dice, hoy en día, 10 de agosto, paro en Hacienda Blanca. Tomo las oficinas de gobierno. Y tú, ya en función de eso, determinas tu conducta. Eso no puede ser. Y la misma autoridad también. Y la misma autoridad. Entonces, eso es lo preocupante. Eso debe de revertirse. Este paro del sector empresarial no pone en controversia al gobierno federal. Tiene ya dos puntos que atender en este momento. Por un lado, la presión de la coordinadora. Ahora, el de los empresarios. Le hago esta pregunta, ingeniero. Porque hay un tema muy importante, el tema social. A la CENTE siempre se ha vinculado con organizaciones radicales, con organizaciones extremas. Parece ser que, a lo mejor sin intención de generar esas condiciones de subversión, se está abriendo precisamente el campo para darle entrada a estos grupos todavía más radicales, más violentos. Grupos ligados en algún momento a la propia coordinadora. Sí, pero fíjate que ahí el comentario sería el siguiente. No estamos abriendo otro frente. Es la misma problemática. O sea, la sociedad organizada, que estamos ya empezando a trabajar en unidad, con un solo fin, promover el desarrollo de Oaxaca. Lograr la estabilidad social y económica por Oaxaca. Y en ese sentido, no estamos queriendo abrir otro frente para generar atención, sino abrimos un frente de unidad porque es una necesidad ya de la sociedad. Y el reclamo precisamente es la urgente solución a este conflicto. Es precisamente que los empresarios, los sectores productivos, la sociedad civil en general, queremos la paz social. Y no es hablar de otro frente más que de la solución de un conflicto que se llama manifestaciones radicales de unas demandas de una organización que es la CENTE, que es la sección 22. Entonces, ahí estamos hablando que no queremos, como si efectivamente nos tachan de repente, ah, es que los empresarios quieren generar un escenario para llevar agua a su molino, para tener beneficios. Pero ahí es donde, fíjate que quiero decirte que cuáles beneficios. Nosotros en el estado de Oaxaca, el sector productivo, trabajamos en un ambiente donde no existe la competitividad. O sea, no existe el ambiente favorable para el desarrollo de nuestros negocios. Entonces, esto, nosotros ante esta adversidad, pues hemos sabido trabajar, redoblar esfuerzos, porque en una ocasión quiero comentarte que había un empresario de fuera que decía, no, es que los mejores empresarios están en el norte del país, porque son grandes, porque se han desarrollado, han crecido. Pero realmente los mejores empresarios de México y del mundo están aquí, luchando contra la adversidad. Y esto me lleva a plantearles una pregunta que ojalá y alguien me la responda regresando de este corte. ¿Dónde queda el apoyo a los emprendedores, a los empresarios en Oaxaca? Hacemos una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!